Hemos visto en muchos grupos este tipo de preguntas, entonces vamos a intentar resolverlas en este video, por lo menos para Goldfish Bar. Amor, ¿me puedes dar unas ventajas de tener un acuario sin sustrato? Súper fácil, vas a poder sifonear y limpiar tu acuario de fondo mucho más sencillo y así de rápido. Y pues también va a depender del gusto que tú tengas, hay unos que prefieren que luzca el animal, que luzca el ejemplar y que no sea todo el adorno y es mucho más tedioso a veces. Y pues aquí tenemos una pecera con un sustrato muy especial, se llama pleno. En este de aquí pues tenemos una capa de arena fina arriba, lo cual nos hace identificar luego la suciedad que también podemos retirar rápido con nuestro sifón. Entonces, ¿qué sustrato me recomiendas para Goldfish? Mira, con los gorditos tiene que ser una granulometría que sea mediana, que no se pueda quedar atorada, de hecho ellas con los labios se la pasan probando y la escupen, que la puedan escupir. Yo les recomiendo de grano de oro para abajo. Si pueden usar este tipo de arenas finas, también les ayuda mucho. Ellos cuando comen y llegan a tragar un poco de arena, la escupen de volada, sin el alimento, son muy inteligentes, aunque ustedes no lo crean. Y esto se los recomiendo bastante. Recuerden no tener ningún tipo de sustrato que tenga filo, obsidianas, o sea, nada, 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 nada. Y el tesontle tiene que estar muy fino y muy bueno para que no tenga bronca. Ok, pero ¿por qué no usar otro tipo de sustrato? Mira, por ejemplo, si es un sustrato como la obsidiana o el tesontle que no esté molido, puede cortar sus labios. Recuerda que ellos no tienen dientes aquí en la boquita. O sea, sus labiecitos son muy delicados y pueden cortarse. Entonces es importantísimo que no compres así. Ahora, granulometría mediana de grano de oro para abajo es porque se pueden ahogar, puede atorarse la roca en su boca y les va a impedir poder comer y respirar. Entonces es importantísimo que no uses una granulometría más grande y ni mucho menos que sea filosa. Y también se me olvidó decirte, si tienes un granulo filoso, cuando ellos tienen parásitos suelen mucho rascarse. Entonces vas a lastimar el cuerpecito de tu gordito. Puedes tirar las camas y puedes hacer una lesión donde se puede infectar. Así que también por eso no tengas ese tipo de sustrato. Y pues amigos, les quiero preguntar algo. ¿Tú quieres saber cómo cambiar tu sustrato sin afectar la colonia bacteriana de tu tanque o la química? Con mucho gusto te enseñamos. Menciona si quieres ese video para que lo hagamos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!